Jóganlo en el rock de los años 80, puñor. Déjale, uno de los prisioneros, gancho. Sí, pero no me cuesta, puñor, ¿no? Sí, usted me pide. Déjale. Con batería en la cosa, puñor. Déjale. Deja, oja. Déjale. Marzo del 79, maría va pateando. Piedra ha llegado, allá va pateando. Piedra ha llegado. El muchacho está bien, allá va con la guitarra en la mano. Allá va marzo del 79, la voz de los 80. El pueblo canta, se unieron al baile. Junto a la banda, la voz de los 80, el pueblo canta. No, 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 no. Hay juzgarán. Ando así, entre la surja. No precisan bandera, roqueando están. Son productos chilenos, los prisioneros. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. Venga, va con la guitarra. Pero estamos libres. ¡Qué güey, Amir!